Agítame 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 Ay mueve mami Muéveme I'm gonna make you dance Make you dance I'm gonna make you dance How to is my rhythm Strong and firme Y nadie puede prohibirme Que cante mi estilo tan progresivo Hasta que mojes tus calzoncillos Mírame, crítícame, acústame, júzgame Que poco a poco vas a verme crecer Sentirme a mí será para ti Parte del proceso del MC En la salima salgo de las esquinas Como una fiera con fuerza alcalina Y el que se arrima lo dejo congelado Está comprobado Menea, agita, agita, menea Menealo bien Para que veas que rico es el imperio isleño Check it out Poder caribeño Música 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 Agita, mami Agitame, agitame Música 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 América, España y el resto del mundo Le gusta este ritmo que viene profundo Directo, fuerte, calculado Mucho más sofisticado Comprobado que es mejor Cuando el latino toma el control Por eso te traigo el poder isleño Check it out, poder canibeño I'm gonna make you, I'm gonna make you, I'm gonna make you dance Agita mami, agítame Ay mueve mami, muéveme I'm gonna make you dance, make you dance I'm gonna make you dance I'm gonna make you dance